Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. Si yo fuera una princesa cenicienta sería, y con el príncipe azul me casaría. También podría ser blanca nieves, hermosa, con manzanas, con brujas, espejos y esas cosas. Quizás también sería bella durmiente y que conquiste al roncar al príncipe durmiente. Podría ser tal vez como la sirenita, andar entre las olas con la ropa sequita. Por último, quisiera ser como Rapunzel, con mis pelos al viento, galopar en corcel. Ay, si yo fuera princesa tendría un gran castillo, con recovecos, torres y puentes levadizos. Si yo fuera princesa, un sapo adoptaría. Y con un beso mío, seguro príncipe sería. Si yo fuera princesa, mil vestidos tendría para cambiarme varias veces al día. 130 sirvientes que a la moda se vistan y que me peinen y que me apantallen y que me lean revistas. Y muchos cocineros que me preparen pasteles, 100 sabios en la corte, que hagan todos mis deberes. Si yo fuera princesa, mi padre el rey sería tan chinchudo y mandón, ¿quién no lo obedecería? Y mi mamá, la gran reina, muy linda y elegante, y en sus muelas tendría oro, perlas y diamantes. Si yo fuera princesa, sería consentida, mimada, caprichosa y un poquito aburrida. Si yo fuera princesa, una bruja malvada en la torre más alta me tuviera encerrada. Y un príncipe valiente treparía al balcón esquivando a los guardias y al temible dragón. Su amor me salvaría, seríamos felices, podríamos casarnos y comer mil perdices. Pero no soy una princesa, mi mamá no es la reina, aunque hace rica sopa. Y es quien mejor me peina. Yo no como perdices, prefiero las milanesas. Y yo no estoy tan segura de querer ser princesa. Esta bonita historia, que ha sido muy cortita, pero muy linda, se llama Si yo fuera una princesa. De Mónica López y Valeria Dávila, con ilustraciones de Pablo Tambusquio, de Editorial Azeta. Y vos, si fueras una princesa o un príncipe, ¿qué harías? ¿Me lo querés dibujar? Yo seguro que pediría que me cocinen un montón de tortas porque me encantan las cosas dulces. Y me pasaría el día sentada en una cama cómoda, rodeada de cuentos y comiendo torta. Sí, eso haría yo. Bueno, espero tus dibujos que me encantan y me hacen muy feliz. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.